El próximo lunes se abre el plazo para inscribirse en la sexta edición del campus de tecnificación en fútbol que organiza el Club Polideportivo Mijas a través de la Escuela Municipal. El precio de inscripción será de 100 euros para los empadronados en Mijas y de 140 para los que no lo son. Es un precio muy, muy asequible en vista a otros campus que se organizan en otros municipios de menos durabilidad. Nosotros tenemos nuestro campus enfocado a cuatro semanas, de cinco horas al día, lo cual viene a salir a 25 euros semana a un euro la hora. La verdad es que pensamos que para lo que los niños se divierten aquí en nuestro campus de tecnificación y lo que aprenden, es un precio magnífico. Este año la actividad cuenta con una gran novedad. Tenemos ya los cuatro campos de fútbol, las instalaciones municipales de Mijas a pleno rendimiento, con sus céspedes cambiados, sus nuevas herramientas y la verdad es que es para nosotros una comodidad poder contar con estas instalaciones en el municipio de Mijas y poder así ofertar el máximo número de plazas posible para este campus de tecnificación de fútbol. Se oferta un total de 415 plazas para los tres núcleos en el mes de julio y 215 para la única sede en agosto, Las Lagunas, cuando baja mucho la demanda. Habrá un autobús gratuito para completar los grupos en los distintos núcleos. La mañana se divide de lunes a jueves en dos bloques, el primero de ellos dedicado al fútbol y la parte final a actividades diversas de multideportes. Serán tiros a puerta, acciones técnico-tácticas ofensivas, rondos, acciones técnico-tácticas del portero, conducción-regate, partidos aplicados, entrenamiento estructurado y juegos de posición. Los viernes van a ser las jornadas sorpresa con actividades diferentes que se irán mostrando en cada una de ellas y que según la organización van a ser muy divertidas.